Ahora, yo estoy confiado que mi rol es más defensivo, hoy pude sacar diferencias ofensivamente y eso va a estar en mi cabeza siempre, si yo voy a estar abierto lo voy a tirar y gracias a Dios hoy entrando en casi todas, pero soy consciente de que esto no va a pasar todos los días. ¿Sabés que hay un factor sorpresa que no se va a repetir? Obviamente, obviamente, ellos no me tenían para nada descauteados, me dejaron bastante abierto, me dejaron penetrar y esperemos que los demás no se den cuenta todavía. Pato, un minuto. Pato, un minuto.